Continuamos entonces ¿Qué hacer? Vamos a dividir esta charla en tres partes con el favor de Dios Primero vamos a dar unos principios generales Luego vamos a ver un enfoque bíblico y luego vamos a dar unos consejos prácticos Estas son las tres partes de esta charla Principios generales Enfoque bíblico Consejos prácticos Principios generales en este tema de sanación interior Vamos a mencionar cuatro principios generales Yo creo que son como reflectores que verdaderamente nos iluminan, nos ayudan Primer principio Tengamos en cuenta que El mundo no se divide Entre sanos y enfermos Creerse uno completamente sano Es una mala idea De alguna forma todos tenemos De que corregirnos Todos tenemos En que sentido crecer Y muchas veces Tenemos cosas que hay que corregir o que hay que sanar Y así ha sido En toda la historia De la humanidad En toda la historia de la iglesia Es decir Si tomamos las vidas de los santos No vamos a encontrar personas Que venían de hogares perfectos Tuvieron una infancia perfecta Una juventud perfecta Y por eso fueron perfectos No Sus hogares Tuvieron problemas Y ellos La mayor parte de ellos Tuvieron carencias Traumas Lo mismo que nosotros Los santos No están hechos De otra cosa distinta Están hechos Del mismo material De nosotros No me refiero solo a la biología Por supuesto Los santos están hechos Del mismo material Quiere decir Que también Los Elementos Afectivos Emocionales Psicológicos Siempre estuvieron ahí No debemos pensar Que era perfecto El hogar de San Pedro O que era perfecto El hogar de Juan Bautista O tal vez sí No sabemos No sabemos Si era perfecto El hogar de San Pablo No hay que suponer eso Entonces No es buena idea Clasificar el mundo Entre Los sanos Y los enfermos Porque Si uno se pone Del lado de los sanos Lo que hace es Oscurecer la vista Frente a cosas Que tal vez Necesite sanar O corregir Y si uno se pone Del lado de los enfermos Muy fácilmente Utiliza la propia enfermedad Como una especie De disculpa Porque en esas complejidades Entra también El cerebro humano A veces A uno le gusta Sentirse enfermo Como las personas Hipocondríacas Es decir Es la persona ¿Por qué una persona Llega a ser hipocondríaca? Porque siente Que su enfermedad Le da un tratamiento especial Yo soy A mí no me tratan De cualquier manera A mí no me vayan a hablar De cualquier manera A mí no me pidan Lo que le piden A todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy Enfermito Soy enfermito A mí no me pueden pedir Lo mismo que a los demás Entonces Ponerse Dividir uno La humanidad Entre sanos Y enfermos Para ponerse uno Del lado de los enfermos En el fondo Sutilmente Es un modo De buscar un privilegio Y si hay algo Si hay algo Que es mala idea En la En el progreso De nuestra vida cristiana Es estar buscando Uno excepciones Y privilegios No es buena idea Eso no es buena idea Y especialmente En la vida religiosa Es pésima idea Así que Primer principio Fundamental Dejemos de clasificar Al mundo Entre sanos Y enfermos Lo que sí podemos pensar Es que todos tenemos Algo mucho Que sanar Y lo que sí podemos pensar Es que el Señor A medida que va Obrando en nosotros Nos va limpiando Liberando Transformando Sanando Entonces pensemos Más en términos De un progreso Al estilo De lo que dice La carta A los filipenses Mucho me parece Que es el capítulo Cuarto Sea cual sea El punto Al que hayamos llegado Avancemos Eso es lo cristiano No pensemos Como en un interruptor Estaba enfermo Ahora Pasó al otro lado Estoy completamente sano No Ni una cosa Ni la otra Es un proceso Entonces El primer principio Fundamental Lo vamos a decir En términos positivos De este modo No lo imagines Tanto Como un interruptor Imagínalo más Como un proceso Un proceso Que puede ocupar Toda la vida Los santos Tuvieron sus traumas Si uno lee Una biografía Por ejemplo De San Juan Bosco Uno ve El trauma Tan doloroso Que fue para él La pérdida De su mamá Eso fue algo Muy duro Para él Es normal Si uno mira La vida de San Francisco De Asís Uno sabe Que Francisco Fue desheredado Por el papá El papá Despreciaba Al hijo No se si llegó Incluso a maldecirlo Lo despreciaba Le parecía Una locura Un absurdo Tanta religiosidad Tanta rezadera Tanto andar Con leprosos Y pobres O sea que la relación Entre Francisco Y su papá No era una relación Perfecta Plena Sana Lo mismo Que cualquiera De nosotros Todos ellos Han tenido Sus luchas Todos ellos Han tenido Cosas que sanar Ese es el primer Principio fundamental No vamos a clasificar El mundo Entre sanos Y enfermos Más bien Vamos a pensar Cada uno Tiene tarea Que hacer Cada uno Tiene dones Que recibir Y este es un Proceso Un proceso Que a veces Puede tomar Toda la vida Hay personas Que tienen Un miedo Irracional A la muerte Un miedo Total A la muerte Mejor dicho Pánico Y hay veces Que solo llegan A curarse Del pánico A la muerte Cuando se están Muriendo Literalmente Uno puede llegar Al día En el que uno Se está muriendo Y sigue aprendiendo Nuestra tarea Y nuestra vida De discípulos Es hasta el final ¿Quién de nosotros Ya ha muerto Varias veces? Como no hay Reencarnación Eso no existe Eso quiere decir Que la muerte Será siempre Algo inédito Algo nuevo Para nosotros Y tenemos Que aprenderlo Todo Y tenemos Que recorrerlo Poco a poco Todo Ese principio Fundamental Es muy importante Dejemos de pensar En términos De sanos Y enfermos Pensemos Más bien Todos tenemos Cosas En que corregirnos Todos tenemos Que avanzar Y por consiguiente El Señor Va haciendo su obra En cada uno De nosotros Poco a poco Ese es el primer punto Segundo punto Segundo principio Dijimos que eran Cuatro principios Fundamentales Vamos a pasar Al segundo principio Fundamental Recordemos Que hay una palabra Hermosísima En nuestra teología Católica Que es la palabra Providencia Entonces el segundo Principio fundamental Es Haz buen uso De la palabra Providencia El primer principio Era En vez de obsesionarte Con sanos Y enfermos Vas a tener en cuenta Que todos estamos En proceso Vamos avanzando Segundo principio Fundamental La palabra Providencia Mira de cuantas maneras Nos ayuda La palabra Providencia En este tema La providencia Nos ayuda Por lo menos De tres modos Para que ustedes Vayan haciendo Ahí su cuadrito Uno Uno punto uno Uno punto dos Uno punto dos Uno van ahí Haciendo su cuadrito De qué manera Nos ayuda La providencia Nos ayuda Por lo menos De tres modos Muy importantes El primer modo Es Todo lo que ha sucedido Ha sucedido Por una buena razón Dios Nunca Dejó De ser Dios Nunca Dios Nunca Cambia En su amor Una de las Grandes Tentaciones Con las que El demonio Intenta Confundirnos Confundirnos Distraernos Retenernos Dividirnos Es con esta tentación Donde estaba Dios Cuando te estaban Haciendo daño Yo conocí Por ejemplo Una persona Consagrada Que tuvo Años De combate Con ese pensamiento Porque ella fue Abusada De niña Y entonces No vamos a decir Que literalmente El demonio Se le aparecía No No era De un modo Tan literal De lo siempre Estaba ese pensamiento Y ella Durante muchos años Estuvo como Encarcelada En este En este Pensamiento ¿Por qué Dios No me cuidó? Fíjate La estrategia Del enemigo ¿Por qué Dios No me cuidó? Y ella sentía Como rabia A veces Cuando conocía Otras mujeres Y entonces Veía Que muchas De sus amigas Y muchas De otras personas Gente que Que había sido Como preservada Por Dios ¿Por qué Dios No me cuidó A mí? Esa pregunta Es una pregunta Típica De Satanás Para meter En nuestra cabeza Confusión Para meter En nuestra cabeza Fractura División ¿Por qué Dios No me cuidó? Realmente Esa pregunta No tiene Ninguna respuesta Como tampoco Tiene ninguna respuesta ¿Por qué Dios Me creó? Como tampoco Tiene ninguna respuesta De ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Esas cosas No tienen Una respuesta Última Eso no tiene Una respuesta Última A menos que Uno Introduzca La palabra Providencia Entonces Uno empieza A ver Que El Dios Amor Siempre Nos ha amado Pero yo No veo Claro Ese amor ¿Dónde estaba Dios En el momento Del accidente Que tuve De la quiebra Que tuve De la humillación Que sufrí Del problema genético Que les contaba La malformación De nacimiento Que tuvo por ejemplo Aquella mujer Tan fácil Tan fácil Que era para Dios Reparar un problema Cromosómico Cuando yo era apenas Un embrión Dios ha podido Perfectamente Reparar Ese problema Cromosómico Y me hubiera Ahorrado años Y años Y años De sufrimiento De dolor De soledad De incomodidad De vergüenza ¿Por qué no lo hizo Dios? No hay una respuesta Para eso A menos que Uno empieza A introducir La palabra providencia Y uno se da cuenta Que es verdad Lo que dice Romanos Capítulo 8 Todo concorre Para el bien De los que Dios ama Y uno empieza A darse cuenta Que ese todo Incluye también El pasado Entonces Lo que me sucedió En el pasado Probablemente Es un elemento Básico Para mi futuro De modos extraños Cuando yo era niño Me indujeron A consumir droga Viví en el mundo De la droga Cosas horribles ¿Por qué Dios No me preservó En ese momento? La pregunta ¿Por qué? No sirve mucho La pregunta ¿Para qué? Es la que realmente sirve Y la pregunta ¿Para qué sirve? Porque es la pregunta Que permite La entrada De la palabra Providencia Es que la explicación De tu pasado Está en tu futuro La explicación De tu pasado No está en ninguna teoría Que yo te diga ahora A una mujer Que fue abusada De niña ¿Yo qué razón Le puedo dar? Mira La razón Por la que era importante Que te violaran Eso no Eso no lo va a entender Nadie Y eso suena Ofensivo Eso no tiene Ni Ningún sentido Pero luego resulta Que las personas Que han pasado Por tantas experiencias Traumáticas Por ejemplo De humillación O de soledad O de enfermedad O de adicción O de pecado Esas personas Por ejemplo Tienen una gran capacidad De comprensión De misericordia De solidaridad De ayuda Capacidades que tal vez No tienen Otras personas Así que La providencia Es fundamental La providencia Nos ayuda a mirar El pasado En otra perspectiva Dijimos que eran Tres cosas De la providencia Primero nos ayuda A mirar el pasado De otra manera ¿Cómo? Nos ayuda Entendiendo que La explicación De mi pasado Está en mi futuro ¿Por qué suceden Tantas cosas? Yo no puedo Responder eso Pero sé que lo Podré responder Yo no lo puedo Responder Pero sé que lo Podré Responder Porque la explicación Del pasado Está en el futuro De muchos modos Entonces La providencia La conciencia Y la fe En la providencia Son maravillosas Hay un plan Yo no sé Cuál es ese plan Yo no lo conozco Yo no lo entiendo Pero sé que hay un plan Y ese plan Me interesa Ese plan me interesa No lo voy a saber ahora Lo conoceré Poco a poco Entonces La providencia Me ayuda Porque me permite Leer el pasado En clave de futuro Me gusta esa frase Como salió La providencia Me ayuda Porque Me permite Leer el pasado En clave de futuro Entonces Yo no tengo Que ponerme Delante de Dios Y decirle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No El que pretende Pedirle cuentas a Dios En el fondo En el fondo Se va convirtiendo Más y más En una marioneta Del enemigo En una marioneta Del diablo Una marioneta Que en el fondo Lo que está haciendo Es desvincularse Soltarse Separarse Del plan de Dios La providencia Nos ayuda también En otro sentido La conciencia De la providencia Nos ayuda a recordar Que Dios Es el Señor Y la proclamación Del señorío De Dios Es algo así Como si tú Le abrieras Todas las puertas De tu corazón Y de tu casa Todas A Dios Tú eres El Señor Yo no entiendo Todos tus caminos Yo no sé Por qué sucede Todo lo que sucede Pero yo sé Que tú Eres El Señor Y cuando uno Reconoce Que Dios Es Señor Entonces Uno abre Todas las puertas Acuérdate Que uno de los problemas Es cuando Uno cierra ¿No? Cuando uno esconde Cuando uno huye No Si Dios Es el Señor Dios Es también El Señor De los años feos Y de los años duros De las equivocaciones De los pecados Que cometí Del daño Que me hice Y del daño Que otros me hicieron Entonces Yo voy a abrir 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 No cerrar Abrir Todas las puertas Porque Él es el Señor Y Dios es mi Señor Mi Señor Quiere decir Señor De todos Los días de mi vida Los días oscuros Los días vergonzosos Los días apestosos Pero también los días bellos Los días perfumados Los días gloriosos La conciencia De la providencia Nos lleva a la proclamación Del Señorío De Dios Y cuando proclamamos El Señorío de Dios Abrimos 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 Fuerte El tercer modo Como la providencia Nos ayuda Es porque Nos permite mirar El futuro De otro modo De hecho De donde viene La palabra Providencia Esa evidencia Viene de Videre En latín Que es ver La providencia Es el ver Hacia adelante Dios ve Hacia adelante Dios ve Mucho más que yo Dios ve Mucho más Que nosotros Una cosa muy bella Que ha insistido El Papa Francisco Varias veces Es el peligro En el que podemos Caer Cuando Con un exceso De planeación O de planificación Como que quisiéramos Congelar Congelar A donde Voy Dios te tenía Esta sorpresa Te tiene Otras sorpresas No se sabe Que va a llegar Tal vez Un atentado No se sabe Que va a suceder Eso también Puede estar Va a ser Beatificado Monseñor Romero Seguramente Seguramente Él cuando estaba Formándose Para sacerdote Y el país De El Salvador Era tan distinto Él no se imaginaba Lo que Dios Le tenía preparado Ah es que Ustedes pensaban Que yo iba a decir No Dios Te tiene preparados Caminos Hermosos Caminos Perfumados Aplausos Y cariño De la gente Tal vez Si Tal vez Si O tal vez No Tal vez Lo que Dios Tiene preparado Es martirio Estábamos Hablando Con algunas De ustedes Estábamos Hablando Sobre los Mártires De Corea Y Uno tiene Que saber Que eso Puede estar En las cuentas De Dios O que Le vamos A quitar A Dios Su señorío No Dios Tiene preparado Algo Lo que yo sé Es que Cuando llegue Lo que haya De llegar Él dará La fuerza Que se necesitará Fuerza Que a veces Significa Resistir La tentación De huir Y a veces Significa Resistir La tentación De acomodarse Una comunidad Joven Como ustedes Necesita fuerza No solo Por si llega El martirio Ustedes Necesitan fuerza Si acaso Llegan donaciones Demasiado grandes ¿Cuál ha sido La principal fuente De corrupción De las comunidades Religiosas En la iglesia Las grandes donaciones Entonces Cuando uno ve Que hay comunidades Jóvenes Que están Pasando Incomodidades 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 Y entonces Empiezan a aparecer Benefactores Que también aparece Uno que otro Si puede ser Pero se necesita Mucho Mucho discernimiento Y a veces Se necesita Mucha fortaleza Para decir No necesitamos Tanto O para decir Tenemos que compartir Con otros Mucho más pobres O para decir Este es el momento De seguir De seguir Una ruta Más austera Para eso También se necesita Fortaleza Si fortaleza De los mártires Amén Pero también Se necesita Fortaleza Para muchas veces No acomodarse Porque el acomodamiento Todo y la seducción Y la gente Para las hermanitas Y para las hermanitas Y entonces Otra finca Para las hermanitas Y otra finca Y más fincas Y más terrenos Para las hermanitas Y las hermanitas Todos los recibían Bendito sea Dios Bendito sea Dios Sí Pero si no hay discernimiento Y si no hay fortaleza Nosotros nos convertimos Nos convertimos En depósitos Y depósitos De bienestar Y de riqueza Y nos termina Haciendo daño Ustedes son una comunidad Joven Yo pertenezco A una comunidad Viera Porque mi comunidad Dominicana Va a cumplir 800 años El año entrante En 1216 Cumplimos 800 años De fundados Yo creo que En 800 años Uno ha alcanzado A ver Muchas Muchas subidas Y bajadas Y la comunidad Nuestra Tanto en rama masculina Como en rama femenina Ha conocido Superiores Muy santos Pero también Ha habido otros Que solo veían Como bendición El cheque Que llega El oro Que entra La platica Que llega La tierra Que llega Y faltó Faltó fortaleza Algunas veces Para decir No necesitamos Tanto Hay otros Que necesitan Más Faltó fortaleza Y eso se paga Caro Porque viene La corrupción Interna Viene El acomodamiento Viene La idolatría Viene La tecnocracia A reemplazar La confianza En la providencia Cuidado Con eso Bueno Entonces La providencia El segundo principio Fundamental Es que La providencia La providencia Que nos ayuda A leer el pasado De otra manera Que nos ayuda A tener verdaderamente A Dios Como Señor De nuestra vida Y abrirle Todas las fuerzas Y luego La providencia Que nos ayuda A mirar el futuro Sabiendo que tenemos Ante todo Que confiar en Él Les deseo De todo corazón Que ustedes Hagan las cosas Mejor Que lo que hemos Hecho muchos otros Sin quitar Que hay gente Tan valiosa En todos los lugares En todas las comunidades Realmente hay gente Muy valiosa Pero claro Cuando uno las ve así Uno dice Dios quiera que Estas hermanas Y los hermanos Y las ramas masculinas Que ustedes tienen también Que puedan entender Y puedan vivir Con fidelidad Y con plenitud De lo que Dios quiere Bueno Llevamos dos principios Dos principios Fundamentales Ahora vamos a pasar Al tercer principio Fundamental La palabra liberadora Por excelencia La palabra que sana Por excelencia Es la palabra Del sagrado corazón Es la palabra Del Jesús De la misericordia Yo confío En ti Esa frase Esa proclamación De fe Ese testimonio De amor Que se dice Con tan poquitas Palabras Eso tiene un poder Sanador Increíble Es muy distinto Muy distinto Recordar uno Cosas que le sucedieron En el pasado Y quedarse uno ahí Y cuánto sufrí Cuánto sufrí Oh yo sí que sufrí Y empieza uno A aplicarse El libro De las lamentaciones Mirad y ven Si hay dolor Como mi dolor Hay alguien Que haya sufrido Lo que yo he sufrido Nadie Realmente Nadie Ella No Nada Tampoco Nadie Solo yo Yo he sufrido Y eso Esa es una trampa Esa es una trampa Entonces Una frase Un principio fundamental Es La confianza La entrega O si quieres otra palabra Que también nos gusta mucho Creo que a todos La oración de abandono Yo no puedo cambiar el pasado Pero yo sí puedo Entregarlo No se trata de cambiar El pasado Se trata de entregarlo Entonces Un principio sanador Un principio profundamente sanador Es La oración De confianza La oración De abandono Ahora me parece que se escucha menos Y se lee menos Una oración que era Bastante repetida En la época De mi juventud Por allá El siglo pasado Esa oración tan bella De Carlos de Foucault Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Bueno Todo lo que dice esa oración No me la sé de memoria Pero Es fácil de conseguir Es una oración lindísima Las oraciones de abandono Las oraciones de confianza Las oraciones de entrega Hay tantas variaciones De esas oraciones Y traen tanto bien Señor Yo no entiendo Muchas cosas de mi vida Hay cosas de mi propio temperamento Que no entiendo Hay cosas que me duelen De un modo irracional Señor Yo no quisiera ser como soy Yo no quisiera hundirme En este disgusto En esta melancolía En este resentimiento Sálvame Sáname Señor Porque he pecado Contra ti Esas oraciones Marcadas por la confianza Marcadas por el abandono Marcadas por la entrega Esas oraciones Son invaluables Durante años Yo me preguntaba Lo siguiente ¿Por qué el tema De la sanación? De la sanación Es un tema De que Propiamente se habla Hace poco Diría uno Hace poco Si ustedes miran Libros de piedad Libros de devoción Anteriores al concilio Vaticano II Yo creo que la palabra Sanación Ni siquiera aparece Aparece que Dios Curaba a los enfermos Aparece que Dios Expulsaba a demonios Porque por supuesto Eso consta en la fe De la iglesia Pero la palabra Sanación La palabra liberación Esas son palabras Que en buena parte Nosotros hemos tomado Después del concilio Vaticano II Y hay que ser muy honestos Y reconocer que son palabras Que empezaron a utilizar Primero Los protestantes Eso hay que decirlo Abiertamente Y eso viene Propiamente Eso viene Propiamente Del inglés Healing La sanación Delibrance La liberación Esas palabras Vienen Propiamente Del inglés Un momento Las palabras Pueden ser nuevas Pero entonces Yo me preguntaba Un momento Pero entonces En otras épocas Seguramente Que el Espíritu Santo También sanaba ¿No? El Espíritu Santo También liberaba Entonces ¿Cómo sucedía Esa sanación Y esa liberación? Así no se utilizaran Esas palabras Esa era la pregunta Que yo tenía Poco a poco El Señor Me fue mostrando Que aunque no se utilizaran Esas palabras Para describir El problema O la dolencia Si tú miras En muchísimas prácticas De piedad Lo que sí ha estado presente Es la Confianza Sobre todo Sobre todo En el amor A la divina misericordia En el amor Al corazón De Jesús Ahí Sobre todo Ahí Ha brillado La confianza ¿Qué te quiero decir Con esto? Que aunque las palabras Liberación Sanación Como palabras Sean nuevas Dios Siempre Ha sanado A los suyos Y Dios siempre Por supuesto Ha liberado A los suyos ¿Cómo? Los ha liberado A través De la oración De confianza La oración De abandono Y tú sabes ¿Cuál es la gran Gran oración De confianza? Es la que nos dio Jesús El solo hecho Como lo medita Con tanta belleza Santa Teresa Del niño Jesús El solo hecho De decir Padre Y saber Que padre Es este Nuestro padre Ya es Una confianza Uno lee Por ejemplo La historia De un alma De Teresa Del niño Jesús Que ustedes saben Que es doctora De la iglesia Uno lee La historia De un alma Y la manera Como ella Describe La relación Con su papito Que entre otras cosas Va a ser canonizado Ese matrimonio Es una cosa lindísima Los papás De Teresa Del niño Jesús Entonces Este Este papá Le dejó grabado Profundamente En el corazón A la niña A Teresa Le dejó grabado Intensamente Lo que significa Ser acogida Amada Escuchada Lo que es un trato De cercanía De ternura Y eso Marcó completamente La vida espiritual De ella Yo tuve la ocasión De ir a Lissier Tuve la ocasión De estar en la casa De Teresa Del niño Jesús Y en el jardín De la casa Está Una banquita Una silla Donde ella Se sentaba Con el papá Claro Ahí no aparece El lenguaje Sanación Liberación No Pero ella Tenía Esa experiencia Ella tenía La experiencia De lo que es Un padre amoroso Y luego La manera Como ella Medita El padre nuestro Es desde Esa perspectiva Y ella se da cuenta Que en el abandono Del alma En Dios En la absoluta Confianza Cuando decimos Padre Cuando decimos Padre Y sabemos Que padre es Entonces Es como dicen Los mexicanos ¿Hay algún Padre ¿Hay algún mexicano Por aquí? Una mexicana Dos mexicanas Realmente Dios Es un padre Padre Es padrísimo Entonces Eso que describen Los mexicanos En su lenguaje Tenemos que decirlo Todos Que Dios Es un padre Padre Entonces El padre Nuestro Es la gran oración De confianza Es la gran oración De sanación Y por eso Aunque la palabra Sanación La palabra Liberación No se utilizara En tiempo De San Cipriano La meditación De San Cipriano Sobre el padre Nuestro Es una hermosura Y nos lleva A la confianza A la entrega Hay otra expresión En el padre Nuestro Que tiene Todo el tono De la confianza Del abandono Que se haga Tu voluntad Eso que es Entrega Abandono Confianza Eso quiere decir Que aunque muchos De los grandes santos Que ustedes y yo Amamos No utilizarán Jamás en sus escritos O no utilizaron Jamás en sus escritos La palabra Sanación Ellos vivían Ese misterio Especialmente A través Del padre Nuestro Hay otro rasgo De la devoción Otro rasgo De la espiritualidad Cristiana Que también Es profundamente Sanador El amor Al Espíritu Santo El amor Al Espíritu Santo Porque Fíjate Como es llamado El Espíritu Santo Y esto ya viene Desde la Biblia Juan capítulo 16 Es el paráclito Es el abogado Es el que está A tu lado Está a tu lado Cuando tú Lo necesitas Es el que te da Palabras nuevas Para que ores Mira Hay cosas Dentro de ti Que tal vez No tienen nombre Tú no pienses Que los psicólogos Tienen ya el nombre Para todos los posibles Traumas Desajustes Heridas Vacíos Que el ser humano Puede tener Así como no existen En el diccionario Nombres suficientes Para todos los colores Que el cielo Tiene en una tarde No hay ningún diccionario Que tenga el nombre De todos los colores Que hay en una tarde Así tampoco Hay nombres En los libros De psicología Buena es Alga Buena es en su medida La psicología Algo es buena Pero tú no piensas Que la psicología Es todo Y que ahí está todo Los psicólogos No tienen nombre Para todas Las sutilezas Las experiencias No, no hay nombre Para todo eso Y Dios sin embargo Hace su obra Y que obra La que hace Dios Como sanaba Como liberaba Dios En aquellas épocas Principalmente A través del Padre Nuestro Y luego vemos Otro elemento El El que El Espíritu Santo De Dios El Consolador El Espíritu Que trae el consuelo Mira Este gran maestro De vida espiritual San Ignacio de Loyola Habla de la Consolación Él dice Ignacio dice Que Dios nos lleva A veces por caminos De Consolación Y a veces por caminos De Desolación Y que todo está Dentro del plan Y la providencia De Dios O sea Lo que estamos meditando Ustedes no piensen Por favor No esperen de mi Palabras originales Como decir Este es el único Que ha acertado Con el chiste No Yo lo que intento Simplemente Es transmitir Un poco Del gran tesoro De la iglesia Yo no pretendo Ser original Nuestra madre La iglesia Es la que sabe Todas estas maravillas Y yo entresaco Aquí y allá Para tratar de ofrecer Pero es la iglesia La que nos enseña a todos Entonces San Ignacio Habla de la Consolación Y esa Consolación Muchas veces Es una experiencia Profunda De sanación Cuando Juan Bosco Pierde a su mamá Cuando va a la iglesia En esa Desolación Tan espantosa Y encuentra Consuelo Amor de Dios Especialmente A través de la virgen Que ese es Otro elemento De sanación Cuántas experiencias De ternura De amor De renovación Interior En María Santísima El himno famoso De Pentecostés Ven Espíritu Divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Mira eso Padre amoroso Del pobre Cuántas veces Cuántos santos Se habrán puesto En inmensas Iglesias Vacías Con lágrimas En los ojos Y con el corazón Vuelto trizas Habrán invocado Al Espíritu Santo Padre amoroso Del pobre Han obtenido Sanación La palabra Sanación No se utilizaba No importa Tanto la palabra Lo que importa Es la obra Lo que Dios Hacía Padre amoroso Del pobre Donen tus dones Espléndido Luz que ilumina Las almas Fuente Del mayor Consuelo Sanación Pura sanación Hermosa sanación Dios lo ha hecho En todas las edades Que exista La renovación Carismática Y que algunos Hemos llegado Por ese camino O por otro camino Por el camino Que haya sido Eso no es lo más importante Que hayamos descubierto Esto con un lenguaje Que dice Liberación Sanación Muy bello Para nosotros Pero por favor No pensemos Que acabamos De descubrir El jugo De mandarina O el agua tibia Estas cosas Existen Hace Muchísimo Tiempo A través De la oración A través Del Padre Nuestro A través De la fe La devoción Al Espíritu Santo A través De María Santísima A través De la infancia Y la humanidad De Cristo La humanidad De Cristo La contemplación De la pasión De Cristo Ha sido Profundamente Sanadora Para muchas Personas Ustedes Deben saber Y si no saben Me permito Comentarles Que El gran Paso En la conversión De Teresa Ahumada Creo que era El apellido Original de ella La que nosotros Conocemos como Teresa De Jesús No le vaya a decir Teresa de Ávila Que pone brava Ella peleó Toda la vida Por ser Teresa de Jesús Teresa de Jesús Nosotros por Ubicación geográfica Decimos de Ávila Pero no, no, no Teresa de Jesús Era el nombre Que ella amaba Teresa de Jesús ¿No hay que respetar A la santa doctora? Bueno Teresa de Jesús Teresa de Jesús Tiene su conversión Fundamental Contemplando La pasión De Cristo Dándose cuenta Todo lo que Me ha amado Todo lo que Me ha amado Es mucho Lo que Me ha amado Ese Descubrimiento Al mismo tiempo La llevó Al arrepentimiento Y la llevó A la sanación Bueno Entonces Llevamos ¿Cuántos Principios Fundamentales? Llevamos Tres Entonces Aquí viene El cuarto Y último Principio Fundamental Cuarto Principio Fundamental No separemos Sanación De Arrepentimiento Ten en cuenta Que no importa Lo que otros Hayan hecho En tu vida Lo que realmente Le ha hecho daño A tu vida Es el pecado Jesús dice No es lo que Viene de fuera Lo que hace Impuro al hombre Es lo que Sale de tu corazón Entonces Resulta muy Cómodo Pero muy Muy cómodo Decir Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Es muy cómodo Decir eso Soy rebelde Vengo de un Hogar Disfuncional Sufrí mucho Pero fíjate Que otra vez Estamos en la situación Del hipocondríaco Que palabra tan importante Y a uno Le encanta Sentirse Enfermo Porque en el momento En el que yo soy Enfermo Requiero tratamiento Especial Entonces cuidado Con eso Es verdad Que me pudieron Faltar muchas cosas En la infancia En la juventud Es verdad Que hay traumas Me acuerdo tanto La situación De aquella Señora Que se puso A discutir Con un borracho Y entonces Ella le dice Borracho Perdido Y él Responde Fea Y ella Le vuelve a decir Borracho Y él le dice Pero a mí Se me pasa Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que uno tiene siempre Esa tentación Esa tentación De Soy caso especial Lo que a mí me ha sucedido Lo que a mí me han hecho Lo que yo vivo Lo que a mí me pasa Es una trampa No te quedes en eso Jamás Lo que realmente Ha arruinado mi vida No es lo que otros Hayan hecho No es lo que otros Hayan hecho Lo que ha arruinado mi vida Es el pecado Entonces Aunque es verdad Que tenemos que pedirle A Dios Que nos sane Y que nos transforme La verdadera razón Para pedirle Que nos sane Es para servirle mejor Esa es la razón Para pedirle Que nos sane Sáname para servirte Mejor Lo mejor que pueda Ese es un punto Muy importante Y por consiguiente Jamás separes Jamás separes La sanación De Del arrepentimiento Del arrepentimiento El chiste Ese bobo De la señora Y el borracho Lo que muestra Es eso Que hay daños Que son más permanentes Más internos Que otros Pobres Estaba en esa situación Entonces Los daños Que otros Me han causado Sea lo que sea Son daños Externos Terribles Pero externos El daño Grave Se llama El pecado Entonces No separemos El arrepentimiento De la sanación O lo contrario Al pedirle al Señor Que nos sane Pidámosle sobre todo Que nos sane De nuestras malas tendencias Al pecado Porque esas son las que nos hacen daño Hermosamente lo describe Bellísimamente lo describe La liturgia A la iglesia Cuando tantas veces En el responsorio breve De víspera sobre todo Entiendo yo Nos dice precisamente Sáname Señor Porque He pecado contra ti Porque he pecado contra ti Fíjate el vínculo tan hermoso Vínculo tan precioso Entre sanación y arrepentimiento Cuando uno Separa Sanación de arrepentimiento Normalmente es para decir Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Yo no soy responsable de nada Entonces Entonces yo puedo llevar la vida Más o menos Que a mí me parezca Así no es Ese no es el camino Bueno Estos son los principios fundamentales Ayúdenme a repasarlos Vamos a repasar aquí rápidamente Los principios El primero ¿Cuál era? El primero es No clasifiquemos Entre sanos y enfermos En realidad Todos estamos en proceso Es decir La sanación siempre es un proceso Siempre es un camino Vamos más adelante Vamos más atrás Nos dice San Pablo Sea cual sea el punto Al que hayas llegado Adelante En camino Ese es lo primero El primer criterio fundamental Segundo criterio fundamental Importantísimo La providencia De los bienes Que nos da la providencia Nos ayuda a leer el pasado De modo distinto Porque aprendemos a leer el pasado Desde el futuro Es decir a preguntarnos menos El por qué Y a buscar más bien Con paciencia y con humildad El para qué La providencia nos ayuda también La providencia nos ayuda a reconocer a Dios Ante el Señor No le estamos contando nada nuevo Simplemente estamos permitiendo Que nuestra mirada se asemeje un poco A la mirada que Él ya tiene Para eso lo hacemos Y en tercer lugar La providencia nos ayuda a mirar A mirar qué El futuro De un modo distinto Yo no sé lo que viene en el futuro Me han pasado tantas cosas Que no sé lo que viene en el futuro Pero No interesa tanto A dónde tendré que ir Sino Con quién voy Muy bien Estas son alumnas realmente aprovechadas Por lo menos las ocho Que siempre responden Las demás Las demás no se saben Entonces el segundo punto Era la providencia Tercer punto La oración de confianza La oración de abandono La oración de entrega Ahí fue donde dijimos Que eso ya ha existido Desde siempre Cuando Cristo dice Hágase tu voluntad Eso no es simplemente La palabra de un soldado Frente a un comandante Como usted diga Mi comandante No, no es simplemente Cumplir órdenes Hágase tu voluntad Es Entiendo que tu voluntad Es lo mejor Y me fío de tu voluntad Ese es el sentido profundo Acuérdate que es oración ¿De qué? De hijos Es oración de hijos Me fío de tu voluntad Es oración de sanación También es sanadora La devoción El amor La invocación Del Espíritu Santo La confianza en María Santísima La contemplación De la infancia de Cristo La contemplación De la pasión de Cristo Todas esas son experiencias Sanadoras San Bernardino de Siena Por ejemplo Franciscano Gran predicador Del nombre de Jesús Tuvo una experiencia De consuelo De sanación Incluso física Porque en una aparición La Virgen Le permitió Cargar al niño Eso fue Profundamente sanador ¿Y quién no va a sentir Lo mismo? Esos efluvios De ternura Que produce La contemplación De Cristo En el pesebre ¿Cuánto nos enseña? ¿Cuánto amor nos da? ¿Cuánto nos sana? ¿Cuánto nos sana? Y el cuarto punto Fundamental ¿Era? No separar De la sensación De arrepentimiento Porque entendemos Muy bien Que es más importante Incluso el arrepentimiento Y por eso Ustedes encontrarán Que la gran predicación De los santos Está siempre En que desechemos El pecado Porque es que Nada me puede hacer Tanto daño Como el pecado El pecado De otros A mí me salpica Pero es una cosa externa Que se me pasa En cambio En cambio El pecado cometido Es una cosa Que me envilece Y que me afea Desde dentro Muy bien Esos son los principios Fundamentales Pasemos a algunos Testimonios bíblicos Que yo creo Que son importantes Y nos ayudan A comprender Aún mejor El tema De la sanación Para nosotros Es perfectamente Familiar Por supuesto Ver a las multitudes De enfermos De menesterosos Llegando Donde Cristo Para pedir Sanación Cristo Rodeado De enfermos Esta es una escena Que no cuesta Trabajo Traer a la mente Porque es que Lo hemos oído Muchas veces En el evangelio Aún más Estando ya Recargado Por tantas Personas Que nos dice El evangelio Apretujaban Y en otro lugar Dice No los dejaban Ni siquiera Comer Estando Agobiado Cristo Parece que Tú quisieras Todavía más Porque Lanza esta frase Vengan a mí Los que están Cansados Y agobiados Y yo los aliviaré Esa promesa Es bíblica Esa promesa Es real Esa promesa Viene Del corazón De Cristo Y esa Promesa Y esa luz Bíblica Tenemos que Ponerla a brillar Profundamente En nuestro corazón Vengan a mí Los que están Cansados Y agobiados Yo los aliviaré Entonces Nos damos cuenta Que es Jesús mismo El que nos llama A descansar En Él A confiar En Él A reposar En Él Este es el Jesús Que se preocupa Por nosotros Recordemos Recordemos Otro pasaje Bíblico Estaba con Los discípulos Eran tantos Los que iban Y venían Que no les quedaba Tiempo Ni para comer Y Jesús Dice a sus discípulos Vengan ustedes Solos A un lugar Tranquilo Jesús 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 que se preocupa Luego no pudieron Estallarnos Es abrirle espacio Le preguntan Le preguntan Algunos de los judíos En la sinagoga De Cafarnaún ¿Qué obra Tenemos que hacer Para agradar A Dios? Respuesta Del Divino Maestro La obra Que Dios Quiere Es que Que creáis Que creáis Entonces Lo primero Es que tú Abras la puerta De tu fe ¿Por qué estoy Mencionando esto? Porque a veces Uno cree Que uno solo Va a agradar A Dios Si uno trabaja Y trabaja Y se revienta Y hace más Y hace más Y hace más No No Si tu vida Está llena Llena De su espíritu De su amor Si tú estás Caminando En su plan Si tú estás Colmado De su espíritu Con eso Estás agradando La alegría De un papá De una mamá Por ejemplo Allá tenemos Unos niños Cuando ustedes Oigan así Voces de niños Ahí tenemos Unos niños Que están visitando La alegría Del papá O de la mamá ¿Cómo mira Una mamá Por ejemplo Una niña Una niña Pequeñita Que puede tener Año y medio ¿Cómo la mira? La mamá La mira Más o menos Diciendo ¿Cuándo Producirá Plata Esta niñola? La mamá No mira Así La mamá No mira Así Ese no es El modo Entonces ¿Cómo Nos mira Dios? Dios En primer lugar No nos mira Como peones Como trabajadores Es verdad Que nosotros Trabajamos Por la causa Del Señor Es verdad Es verdad Que elaboramos Pero dice San Pablo Solo Dios Da El crecimiento Uno siembra Otro riega Pero El único Que hace crecer Es Dios Entonces dejemos Tanto protagonismo Y dejemos de creer Si yo no trabajo Hasta reventarme Y entonces Hay gente Que tiene unas jornadas De evangelización Pesadísima Y de todas maneras Llega Tengo que seguir Trabajando En el computador ¿Ven? Entonces Si hay que trabajar Flojos Tampoco ¿No? Perezosos Tampoco Si hay que trabajar Pero el criterio Fundamental En el trabajo No es Yo valgo más O me aman más Porque trabajo más Si es verdad Que hay veces Que toca trabajar Mucho Y eso es cierto Recordemos El caso De Francisco El mártir del sudor Allá en Corea Si es verdad Que a veces Toca trabajar mucho Es porque En ese momento Con toda claridad El Señor muestra Que esa es su voluntad Pero Cuando uno Está cumpliendo La voluntad de Dios Y a veces Le toca Agobiarse En el trabajo Hay señales Señales Como son La paz La alegría La humildad Sobre todo Esas tres Y la comunión Con la iglesia Paz Alegría Humildad Y unidad Esas cuatro palabras Son claves Entonces Hay veces Que uno si tiene Que trabajar mucho Eso es cierto No lo vamos a negar Cuando uno piensa Por ejemplo En este santo Obispo Santo Toribio De Mogruejo Cuando uno piensa La manera Como este hombre Se entregó A su grey Que cosa Es que Fueron miles Tienes de kilómetros Trabajo intenso Por el reino Por el reino de Dios Porque de vez en cuando Nos toca así Y el Señor Lo muestra con claridad Así Hay paz Hay humildad Hay alegría Y hay unidad Con la iglesia Si van faltando Estos ingredientes Probablemente Lo que yo tengo No es Trabajo por el reino De Dios No es servicio Del evangelio Sino es Protagonismo O es escape De mi tiempo De oración Que eso también pasa Entonces hay que tener Cuidado Con ese tema Bueno Todo esto Lo estamos comentando A partir de Como Jesús Se preocupa Por Sus discípulos Que descansen Entonces ustedes Deben pensar Incluso Las que Tal vez se sienten Un poco feas Ustedes deben pensar Cuando yo me duermo Dios Me mira con amor Claro Eso debe Pensarlo Tiene que pensarlo Por eso dice El refrán Se ve más bonita Dormidita Usted tiene que Tener presente eso Realmente Dios se preocupa Por nuestro descanso Realmente se preocupa Y esto es muy importante Mire Es que La misma persona Que peca por activismo Normalmente luego Peca en su manera De buscar el descanso De las cosas difíciles Se los digo Porque yo me he equivocado Tanto Tanto en eso De las cosas difíciles Es aprender A descansar En Dios Y según Dios Cuando yo hablo De activismo Y de excesos Y esto es porque Me ha pasado Por supuesto Entonces necesitamos Pedirle a Dios Que nos dé sabiduría En el cómo trabajar Y en el cómo descansar Pero nuestro tema central Hoy no es Ni el trabajo Ni el descanso Nuestro tema central Hoy es Cristo Que se preocupa Por sus discípulos Y que los defiende Y que los cuida Y que los pastorea Otro testimonio Que es sobrecogedor Del amor inmensísimo De Cristo Ese superlativo Está incorrecto Pero bueno El amor Incalculable De Cristo Es Acuérdate En el Evangelio De Juan Cuando están En el huerto Y van a prender A Jesús Y dice Jesús ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno Os he dicho Que yo soy Si me buscáis A mí Dejad Ir A estos A mí eso Me acomode el alma Qué modo De amar Qué modo De amar Si me buscáis A mí Dejad Ir A estos Hasta el final Protegiéndolos Y son los mismos Que le dan la espalda Que lo traicionan Que realmente De los doce No se sacaba uno Pero Cristo Defendiéndolos Cristo Ayudando Cristo Eso es bellísimo Esos son Testimonios Bíblicos De cómo Cristo Nos invita A descansar En Él De cómo Cristo Nos muestra Que Él nos cuida Que Él se ocupa De nuestras necesidades Más aún Nos enseñó A confiar En el Padre Celestial ¿Por qué se agobian Pensando Qué van a comer O qué van a beber O con qué se van a vestir? Ya el Padre Celestial Sabe Que ustedes Necesitan Todo eso ¿Eso qué es? Eso es adoctrinarnos Santamente En el camino De la Confianza Ese es Cristo Enseñándonos A confiar Te pido una cosa No apliques Ese pasaje Únicamente Para las cosas Materiales Cristo sabe Que yo en ciertos Momentos Me siento Me siento Solo Sí Cristo lo sabe Cristo sabe De tu soledad Cristo sabe Que en cierto Momento Yo me siento Inútil O me siento Triste O me siento Solo O me siento Tentado Ya sabe Vuestro Padre Que tenéis Necesidad De todo eso Especialmente Nosotros Los religiosos Que tenemos Nuestros compromisos De pobreza Castidad Y obediencia Necesitamos Una fe Renovada Y redoblada En esto Porque El tema De que Llegue la comidita Eso es más o menos Fácil de solucionar Eso se soluciona Y uno ve Así mirando Así caras Uno dice Están de buen color O sea Que se ve Que Eso se soluciona Eso se soluciona Y siempre aparecen Los benefactores Las benefactoras Las señoras Ay las hermanitas Deben estar pasando frío Las hermanitas Deben estar sufriendo Las hermanitas Las hermanitas O sea que esa parte material No es la más complicada Lo más complicado Para nosotros Por lo menos En el contexto cultural Tipo Colombia Lo más complicado No es la parte De esa material Lo más complicado Es creer que a Dios También le importa El momento en el que Me siento desanimado Me siento solo Me siento tentado Me siento en conflicto Me siento incomprendido La próxima vez Que tú sientas Que estás así Incomprendido O que O solo O tentado Ahí es muy importante Que también puedas decir Ya sabe Vuestro Padre Celestial Que tenéis Necesidad De todo eso Y Dios provee Esas necesidades Es impresionante Lo que sucede Es que este Que les habla Necesita crecer Muchísimo más Yo algo He experimentado De eso Pero yo reconozco Mi profunda Inmadurez En ese campo Me hace falta Crecer mucho más Creer uno Verdaderamente Que todo Absolutamente Todo Lo da Dios En lo psicológico En lo emocional En lo afectivo En la salud Por supuesto También en las necesidades Menores Las necesidades Materiales Parte del cariño Que la iglesia Le ha tenido Desde siempre A la vida Eremítica Es que un verdadero Ermitaño Es una proclamación De que Dios De verdad Lo da todo Como dijo La gran Teresa ¿No? Solo Dios Basta Esa es una proclamación De que Dios Da todo Pero todo En todos los ángulos De la vida No solamente Dios dará Estoy seguro Que Dios dará Más zanahoria Dios dará Más aguacate Dios dará Más tomate No es eso solamente Dios dará Más Ruanas No es solamente Creer que Dios dará Esas cosas Es llegar Es llegar uno A convencerse Es llegar uno A creer Verdaderamente Dios dará Lo que necesita Mi corazón Fíjate que muchas veces Uno puede caer En el pecado ¿No? Uno puede caer En el pecado Uno de religioso Uno de sacerdote Puede caer En el pecado La mayor parte De los casos Graves Que he conocido De pecado En sacerdotes Cuando yo tengo Que decir cosas Graves Siempre doy Ejemplos De sacerdotes Pero Con la idea De que ustedes También puedan Hacer alguna Aplicación A su caso Porque como No conozco Mucho esta comunidad Entonces voy Así despacito Despacito Ya si me vuelven A invitar Ya entonces Entonces mire Lo que pasa Con los sacerdotes Mire lo que pasa Con el sacerdote Fácilmente Ah no Yo también Soy humano También soy humano Esas son necesidades Que uno tiene Si ven Pero que hay Detrás de esa frase Que se le ha oído A varios sacerdotes Especialmente Con graves Desórdenes De tipo Afectivo O sexual No uno también Es hombre No uno también Es humano Que es lo que Está diciendo En el fondo De esa frase En el fondo De esa frase Está diciendo Es Hay necesidades Mías Que Dios No está cubriendo Entonces yo tengo Que ver Como las cubro yo Eso es lo que Significa esa frase Entonces fíjate El problema ese Tan grave Llevar una vida Sacerdotal Como Dios Quiere En plenitud Y yo creo Que todos los sacerdotes Tenemos que crecer En esto Unos Estaremos en mayor Necesidad Otros en menos Pero todos Tenemos que crecer Es llegar Ser un verdadero Sacerdote Según la mente De la iglesia católica Es tener esta conciencia De lo que estamos diciendo Es tener conciencia De que Dios Responde a todo Ah pero es que Uno también es hombre Sí Claro que eres hombre Claro que eres varón Y eso es nuevo Para Dios Es que Dios No lo sabía Dios ya lo sabía Y así te escogió Entonces llegar uno A eso Llegar uno A eso Es empezar A entrar A una de las virtudes Más secretas Del corazón De Cristo Porque hay virtudes Que son secretas En el corazón De Cristo Este es un descubrimiento Teológico bellísimo Bellísimo Las virtudes secretas Virtudes secretas Las llamo Porque son virtudes Mucho menos mencionadas Mucho menos apreciadas Mucho menos predicadas Como por ejemplo Y este es mi caso estrella La mansedumbre Muy pocas personas Meditan en la mansedumbre De Cristo No hace mucho El Papa Francisco Dijo unas palabras Muy bonitas Sobre la mansedumbre Lindísimo Entonces ¿Qué es Uno de los ingredientes De la mansedumbre Que es bellísima? Uno de los ingredientes Es Que cuando una persona Tiene plena conciencia Pero Absoluta confianza En que Dios Cubre todas Pero todas Son todas Sus necesidades Llega un momento En el que es capaz De creer Que también Mis necesidades De justicia Las cubre Dios Y ese sí Que es el posgrado Esa sí Que es La madurez Mire Yo He conocido Tantas personas Consagradas Religiosos Religiosas Pero sin que nadie Se vaya a sentir mal Aquí Permítanme que les diga Con tanta gente Consagrada Que yo he conocido En esta tierra Son demasiado Pocos Los que yo podría decir Están viviendo A plenitud Su consagración Dios me ha permitido Conocer Unas pocas personas No voy a decir Cuantas son Pero en mis cuentas Son menos Que los dedos De una mano Personas Que yo pueda decir De verdad De verdad Esta persona Está viviendo Su consagración En plenitud En este país Yo conocí Una religiosa La que tengo Por santa Después de conocerla Tratarla Y hablar con ella Por años Yo no pude llegar A otra conclusión Sino Esta mujer Es santa Falleció No hace mucho Tengo Tengo Tanta certeza En el corazón De la santidad De ella Bueno Esa es gente Que ha llegado Realmente al posgrado Y uno de los elementos Del posgrado De esos religiosos Que realmente Están viviendo Su vocación A plenitud Es que tienen Una certeza Tan absoluta Del cuidado De Dios Del amor Providente De Dios De como Dios Suple todas Sus necesidades Que renuncian A la justicia Y eso A mi me impacta Porque cuando una persona Está sin pareja Y sin familia Como es el caso De nosotros Los religiosos Una de las fuerzas Más grandes Que uno tiene Es hacerse justicia Por su propia mano Es decir Yo no me voy a dejar Yo me voy a desquitar Pero evitar La tendencia Al desquite Sin caer tampoco En la autocompasión Encontrar una persona Que no es tonta Que se da cuenta De lo que le está sucediendo Pero que no se desquita Y que no se autocompadece Porque simplemente Todo lo tiene Real y literalmente Entregado En las manos de Dios Dios mío Eso sí es madurez Esa persona Está entrando En una de las virtudes secretas La virtud secreta De la mansedumbre Eso es entrar En la mansedumbre En mi comunidad Dominicana Hay una santa Cuya fiesta Fue hace muy poco Se llama Inés Inés de Montepulciano Santa Inés de Montepulciano Consagrada Virgen ella Esta mujer Brillaba Por ejemplo Por esa virtud Era tan grande Tan grande La presencia De Cristo En ella Era tan grande El don del Espíritu Santo En ella Que el demonio Le tenía pavor A esta santa De manera que Es uno de los pocos Casos de una santa Que prácticamente Ejercía Un ministerio De exorcismo Pero no es que Ella hiciera exorcismos Sino que cuando Acercaban personas Pocesas A donde ella estaba De tal modo El demonio La detestaba Y le temía Que por no estar Cerca de ella Se iba de la gente Es impresionante Inés de Montepulciano Esa es gente santa Esa es gente santa Y ella entró Por el camino De la mansedumbre Y por el camino Del servicio Le doy la señal De ese posgrado Yo sé Donde está Ese posgrado Me falta Ese es el dolor De ser uno Predicador Que uno tiene Que hablar De alturas Que solo conoce Con telescopio Ese es el dolor Claro Uno se da cuenta De lo mal Que uno está viviendo Esa es la realidad Soy un pecador Pero mire Yo si he conocido Gente que vive Estas cosas Si he conocido Que esto es real Y me impacta Me asombra Cuando una persona No es tonta O sea Se da cuenta De lo que está sucediendo Se da cuenta De las heridas Renuncia al desquite No cae La murmuración Que es una manera De desquitarse No cae En la autocompasión Tiene una certeza Absoluta En Dios Uy eso es grande Eso si es virtud Ya por ahí Si me voy Quitando yo El sombrero Ya por ahí Si voy diciendo Esta gente Esta persona Sabe Del evangelio De Jesús Esta persona Sabe Otra que tuvo De muy temprana edad Debía tener Unos 20 21 años Cuando sucedió Lo que les voy a contar Fue mi muy estimada Maestra Catalina de Siena De la cual vivo Agradecido Y le pido Que interceda por mi Santa Catalina de Siena Recibió unos dones Maravillosos De ciencia infusa Jovencita No era bonita Ya no era bonita Todo hay que decirlo Bonita no era Bonita de corazón Bonita de alma Pero No era muy bonita Lo cual le da esperanza Mucha fea Bueno sigamos Entonces Claro Yo digo estas cosas Por caridad Bueno Resulta que Catalina Tenía un don De ciencia infusa Impresionante La manera Como ella hablaba Cuando ella empezaba A hablar de Dios Los doctores En teología De la época Quedaban con la boca Abierta Es que Era impresionante Era una chica Tenía 19 20 años Pero hablaba De Dios De la profundidad Del misterio De Dios Con una naturalidad Y con una familiaridad Y con una fluidez Que no podían Entonces la fama De ella empezó A extenderse En Siena Su ciudad Y toda la gente Empezaba a extenderla Por santa Porque es que era Demasiado visible El don de Dios En ella Muchos la pusieron A prueba La gente no le creía Muchos la pusieron A prueba Ahora yo no me acuerdo De que comunidad Era pero era Un religioso El que Fue a eso A examinar A ver Que es la historia Allá con la muchachita Esa El barrio Donde ella vivía Se llama Fonte Branda Eso existe todavía Y la misericordia De Dios Me permitió Visitar La casa De Santa Catalina De Siena Ahí también estuve Bueno Entonces resulta Que En Fonte Branda Pues No se hablaba De otra cosa Sino de la santidad De Catalina Esta muchacha Tan joven Y con tantos dones Entonces Empezaron a decir Que ella era Una embaucadora Que eso era Pura histeria Que eso era Pura mentira Lo de siempre La gente desconfía Fue un padrecito Hacerle un examen Un examen De teología Un examen De preguntas Duras Difíciles Pero fue Con una agresividad Y básicamente A decirle Deje De estar simulando Deje 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 Representar Ese papel Mejor dicho Prácticamente Le dio Una Insultada A esta Santa Pero a esas Alturas Ella tenía Veinte años Creo que no Tenía más Ya esta había Entrado por Esas virtudes Secretas Que esas virtudes Hay que cultivarlas Hay que cultivarlas Ya ella había Entrado por La vía De la mansedumbre Y este hombre Por la razón Que sea Maltrató Tanto Tanto A Catalina Y ahí viene Lo que les acabo De contar Inteligente Muchísimo O sea Sobresaliente Por encima Ella se daba Cuenta De todo Sin desquite Sin murmuración Sin autocompasión Y con los otros frutos Que dijimos Paz Humildad Alegría Unidad Con la iglesia Bueno Cuando el tipo este Se cansó De decir Todas sus barbaridades Luego regresó A su casa O a su convento Se puso a reflexionar En lo que acababa De suceder Y entonces Alguien le preguntó A uno de sus compañeros De comunidad Bueno y al fin Que piensas De Catalina Y este hombre Se queda en silencio Y dice Oro Puro Es oro Puro De Catalina De Siena Que murió muy joven Murió de 33 años O sea que ya Aquí hay gente pasada De Catalina De Siena Se han dicho Elogios Muy hermosos Que yo personalmente Valoro Valoro Porque para mi Es un milagro Ella es un milagro Del Espíritu Santo Catalina de Siena Y una de las cosas Más lindas Las dijo Un papa El papa Pío II Dijo de ella Nadie se acercó A ella Sin volverse mejor Es impresionante Es decir La luz Lo que ella irradiaba De Dios Era una cosa Impresionante Bueno hemos llegado A esto Porque estamos hablando De como Cristo Nos cuida Como Cristo Nos guía Como Cristo Nos alimenta La expresión La expresión máxima De la sanación Del amor Del cuidado De Dios Está sin la menor duda En la última cena Para que nosotros Entendamos Que Él Nos acoge Plenamente Él Se entrega Completamente Hay una frase Que me ha impactado Mucho Del documento Evangelii Gaudium Del papa Francisco El papa Francisco Dice Que debemos Servir el Evangelio Debemos entregarnos Al Evangelio Y a nuestros hermanos Dice Da varias características Y entre ellas Con agilidad Y sin asco Con agilidad Y sin asco Y así es como Cristo Sin asco Se ha entregado A nosotros O sea cuando uno Piensa lo que es El ser humano Se los dice uno Que algo conoce De su propio pecado Cuando uno se da cuenta Lo que uno es Y cuando uno piensa Que Jesús Jesús mismo Se entrega Para ser comido Por nosotros Uno dice Realmente No tiene Asco Y en esa entrega Total Lo que está diciendo Jesús ¿Qué es? Lo que está diciendo es Estoy Estoy contigo Estoy En ti Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Nada puede Darnos Tanto la certeza De que hay un Dios Dispuesto A sanarnos A liberarnos Nada Nada Tanto Como la divina Eucaristía Eso De que Él llegue Hasta nosotros Eso de que Él se atreva A tocar Nuestra carne Muchas veces Inmunda Por el pecado Que Él se atreva A tocarnos Que Él no sienta Asco Como no sintió Asco Del leproso Acuérdate Que tocó El leproso Como no sintió Asco De la pecadora El otro día Estaba haciendo Una oración Personal Una meditación Sobre ese pasado